Hay tantas cosas a mi alrededor que intentan cautivar mi corazón Quieren llamar mi atención con una vana ilusión, un instante de satisfacción Me llaman y me dicen ven, mira que vamos a pasarla bien Me buscan para convencerme de volver a donde estaba ayer Pero no voy a caer en sus redes de engaño, lucen bien pero después hacen daño No, 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 no voy a volver hacia atrás, no voy a retroceder No me voy a deslumbrar, ya conocí la verdad, no existe nada mejor Por nada voy a cambiar este amor tan real que me das mi señor Con Cristo yo me voy, me voy, me voy Con Cristo yo me voy, me voy, me voy El mundo quiere seducirme, intenta engañarme para destruirme Me ofrece riquezas, placeres, mujeres, me muestra mil cosas para confundirme Pero ya conocí la verdad, tu dulce amor yo no voy a cambiar Por nada del mundo te voy a dejar, contigo estaré hasta el final Tú me llamaste, la puerta tocaste, cuando te abrí tú entraste conmigo cenaste Me perdonaste, no me rechazaste, ni con tu amor me sanaste Me conquistaste, mi vida sellaste, el viejo hombre ya tú lo cambiaste Me cautivaste con tu amor, solo contigo me voy Con Cristo yo me voy, me voy Con Cristo yo me voy, me voy, me voy Contigo yo me voy, no te cambiaré Por nada que este mundo me voy, por nada que este mundo me ofrezca No, contigo yo me voy, siempre te amaré Y a tu lado permaneceré Contigo yo me voy, no te cambiaré Por nada que este mundo me ofrezca No, contigo yo me voy, siempre te amaré Y a tu lado permaneceré Con Cristo yo me voy, me voy, me voy Con Cristo yo me voy, me voy, me voy Con Cristo yo me voy, me voy, me voy Listo yo me voy, me voy, me voy Listo yo me voy, me voy, me voy